Estamos de regreso en Reflejo Universitario, gracias por continuar con nosotros recordando el acontecer artístico y cultural. Y otro de los grupos artísticos que se presentaron a lo largo de este semestre fue el ballet folclórico de la universidad, quien celebró 29 años de trayectoria. Vamos a recordar la temporada 2012 que terminó hace unas semanas y los 30 años que celebró la orquesta de cámara de la Wadi. Vamos a verlo. Cada región que conforma nuestro país es abundante en expresiones culturales, música, danza y costumbre. Una muestra de esta diversidad se reúne en el espectáculo Bodas y Fiestas de México, que recrea las distintas formas en que se contraen upcias en varios estados de nuestro país. El programa tiene un ritual para el casamiento de una indígena de la Sierra de Veracruz inicialmente. Posiblemente tiene la fiesta del palmar de una boda cantechana, la fiesta de una boda en Nayarit, el ritual y la fiesta de una boda en Oaxaca y cerramos precisamente con la boda mestiza yucateca. Este espectáculo se presenta como parte principal del programa Serenata Universitaria, los viernes a las 9 de la noche en el patio central universitario. La función de la universidad es intramuros, pero también entra en este caso la responsabilidad social universitaria, en la cual digamos demostrar lo que la universidad tiene, la universidad provee también a la sociedad y al público en general. El programa nos presenta expresiones folclóricas mexicanas, donde la música juega un papel muy importante. Y la orquesta jaranera del maestro, Bartolomé Loría Canto, dará vida a los sonidos de diferentes orígenes y culturas. Van ustedes a observar la diferencia precisamente en la música que hay en cada entidad. No perdamos de vista que nuestro país es un crisol de culturas y cada entidad es prácticamente como si fuera un país independiente, porque tiene su propia música, sus propias danzas, gastronomía, costumbres, tradiciones. Entonces hay una diferencia enorme entre la música de Oaxaca, del área del Istmo, que es lo que se interpreta en esta boda, a la música yucateca, que es una educación instrumental diferente y una ejecución musical muy diferente. Entonces esa riqueza musical realmente es muy atractiva para el público. La temporada del ballet folclórico está comenzando, así que aún tienes la oportunidad de asistir y conocer parte de la riqueza cultural que conforma nuestra sociedad en las bodas y bailes de México. La orquesta de cámara de la Wadi continúa celebrando su trigésimo aniversario con un recorrido a través de la música y el jueves pasado presentó en el Teatro Felipe Carrillo Puerto un concierto con el repertorio que interpretó en su segunda década de trayectoria, es decir, de 1992 a 2002. En esta ocasión contó con dos invitados especiales, el maestro Robert Myers, trompetista principal de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y la doctora Joyce Griggs, directora asociada de la Escuela de Música de la Universidad de Illinois, quien se presentó por primera vez en México. El programa estuvo integrado por la Serenata para Orquesta de Cuerdas de Edward Elgar, el concierto en I bemol para saxofón alto y orquesta de Alexander Galzunov, Quiet City para trompeta, corno inglés y cuerdas de Aaron Copland, y la segunda Serenata de Tchaikovsky. La Orquesta de Cámara de nuestra Universidad continúa de fiesta y ya prepara su próxima presentación en la que interpretará lo mejor del repertorio que ha montado entre el 2002 y el 2012, un concierto que sin duda estará lleno de recuerdos y talento. Bueno, pues les enviamos muchas felicitaciones a estos grupos artísticos, esperando que cumplan muchos años más. Y como parte del programa de formación integral al estudiante del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, el Cuarteto Checoslovaco ofreció un concierto didáctico en el cual buscaron acercar a niños y jóvenes con la música. Vamos a verlo. Compartir con chicos y grandes la importancia de la música fue el objetivo del concierto didáctico realizado el pasado sábado 21 de abril. En este evento se buscó promover entre personas de todas las edades la apreciación musical. De esta forma se combinó la interpretación de piezas por parte del Cuarteto de Cuerdas Checoslovaco con explicaciones y dinámicas que nos permitían entender conceptos como melodía y ritmo, los diferentes instrumentos y las partes del violín. Para la realización del concierto se contó con el apoyo de la Orquesta Sinfónica, la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural y Artística de la UADY y el Profie. Los invitamos a mantenerse al tanto de las actividades que el Profie realizará durante las próximas semanas. Es momento de hacer una pausa, pero antes les dejo con información de una de las opciones del programa de educación continua que ofrece la Facultad de Ciencias Antropológicas. Este diplomado planteado en la oferta de educación continua de la Facultad consta de 120 horas y básicamente se pretende con este curso, con este diplomado, poder proveer una serie de herramientas de actualidad para desarrollar mucho mejor y de forma más competitiva las actividades de hacer la investigación en instituciones públicas y privadas y también ejercer la docencia en el ámbito del nivel medio superior y superior. Bueno, es momento de despedir el programa. Gracias por haberme acompañado en este tercer especial recordando el acontecimiento artístico y cultural de nuestra universidad. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales y visitar el contenido compartido en el canal UADY TV por YouTube. No se olviden que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Y siguiendo con el verano musical, yo les dejo con la banda 5150. Vamos a conocerlos. El nombre de la banda surgió por un disco de Van Halen, 5150, como nos llamamos nosotros. Edwin, Javier y yo estábamos en una banda hace como dos años y Kevin y Mike en otra. Y nos separamos cada quien de nuestras bandas y formamos esta nueva hace aproximadamente un año. Nuestra propuesta es tocar un poco de metal, rock clásico, hard rock, sobre todo de los 60's, de los 70's y de los 80's. I'm coming down, it's all the day. Yeah. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!